¿Está bien? Medicina. Medicina, medicina. Ay, Dios. Medicina, medicina. Por favor, no se muera. Por favor, no se muera. Por favor. ¡Ay, Zé! ¡Emin! Por favor, no se muera. ¡Ay, Zé! ¡Ay, Zé! ¡Rápido, llama al doctor! ¿Qué pasó, señora Sila? El señor Firos no está bien rápido. ¿Qué? Dios mío, ya voy. Corre. Señora Kepser. Estoy segura de que esto es por tu culpa. ¡Segura! ¡Ay! ¡Ay, Firuz! Diga algo, por favor. Señora, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al hospital? Señor Firos. ¡Reaníbalo! ¡Señor Firos! ¡Diga algo! ¡Firus! ¡Ay, Zé! Ve y avisa a Haidar y Asis. Diles que encuentren a Boran. Ahora trate de toser. Trate de toser, por favor. ¡Vamos! Tosa fuerte. Tosa más fuerte. Un poco más. Basta. Déjalo en paz. Déjalo en paz, te dije. Solo trato de ayudarlo. No puede respirar. ¿Por qué lo haces toser? Lo único que quieres es acabar con su vida. Eso no es cierto. Quiero que te vayas de aquí. Vete. No quiero tu ayuda. ¡Vete! ¡Vete! Señora. ¡Ay, Zé! ¿Cómo está el señor Firos? Igual. ¿Cómo te fue? El auto ya está listo. Llamamos al señor Boran, pero no responde. ¿Qué vamos a hacer, señora? Está bien. Por favor, no deje sola a la señora Kebser. Encontraré a Boran. Está bien. Querido, por favor, abre los ojos. Firos, por favor, abre los ojos. ¡Ay, Zé! Llamaste al médico. Le hiciste saber a Boran sobre su padre. Tengo miedo. Se está muriendo. Señora, no se preocupe. El auto ya está listo. Corre. Llama a Aydar. Mientras esperamos, va a dejar de respirar. Firos, amor, por favor. Levántate. Te lo ruego, abre los ojos. Dios, mi amor, no me dejes sola. Dime, Zila. Boran, tienes que venir a casa ahora mismo. ¿Qué pasó, Zila? ¿Estás bien? Yo estoy bien, pero algo le pasó a tu padre. Está muy grave. Entiendo. Voy en camino. Por favor, vaya más rápido. Resiste, cariño, resiste. Ya vamos a llegar. Tranquilo. No me dejes. ¡Virus! ¡Virus! Lleven al paciente a resucitación. Necesita un electrocardiograma. ¡Virus! No me dejes, por favor. Dios, te pido que lo salves. Papá, por favor, aguanta. ¡Virus! Todo es culpa de tu mujer. Si no hubiera discutido con tu padre, esto no estaría pasando. Mamá, cálmate, por favor. Papá se pondrá bien. Va a estar mejor después de esto. Estar mejor, dices. Siempre que esa mujer ha estado bajo nuestro techo, ocurre una desgracia. Lo único que lograrás será terminar matando a tu padre. Mamá, dime qué pasó. ¿Por qué se puso así mi papá? Tan ciego eres, hijo mío. Todo lo que está pasando es por esa mujer. Tu papá está luchando por su vida, por su culpa. No quería que terminara así. Si no puedes matarla, no eres un hombre, dijeron. Dijeron que debía serlo. Pero no pude. Te amé como si fueras mi mamá. ¿Cómo iba a apretar el gatillo? ¿Cómo iba a apagar unos ojos tan bellos? Dime cómo lo iba a hacer. Si esto es ser un hombre, recuperar el honor, entonces me niego a ser uno. Yo me niego a vivir así. No puedo vivir así. No pude disparar. No pude. Nos han mentido, hermana. Hemos vivido una farsa. Nadie puede evitar mirar a los ojos al matar. La tribu entera es una mentira. Porque incluso mi padre, que decía que debía disparar, no soportó mirarte a los ojos. Para la tribu, ahora seré una vergüenza. Pero al menos, seguiré siendo tu hermano. No. 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 Gracias por ver el video.